En Colombia, en las próximas horas, va a comenzar en el sector de la Escombrera, en Medellín, esa remoción de tierra tendiente a encontrar los restos de por lo menos 100 personas asesinadas y desaparecidas por paramilitares y agentes del Estado. Dolorosa y necesaria labor que para los habitantes de la Comuna 13 es indispensable para cerrar esas heridas y caminar hacia el post-conflicto. Para saber qué pasó allá en la Escombrera, Telesur Noticias llegó a la Comuna 13 de Medellín, populoso sector que en 2001 se convirtió en un campo de batalla que a María se le llevó dos hijos y que arrojó gran parte de las víctimas cuyos restos son buscados allá, al otro lado de la montaña. Apenas volaban copos de estos árboles con esa balacera tan horrible, eso parecía horrible y eso uno iba saliendo y uno se veía caído encima de los muertos. Hay mucha gente sepultada, yo no sé decir cuánto más o menos, para ahí puede haber más de dos o trescientos sepultados. Se los llevaban de acá, los torturaban y ya hacia donde quedaba la Escombrera. Acá viven unas 250 mil personas, la gran mayoría desplazadas, dedicadas a labores en la construcción y a las ventas ambulantes. Para sus habitantes, la inversión social del Estado en los últimos años no ha podido borrar de la memoria colectiva como en medio de banderas blancas se resguardaban ante las ráfagas de los helicópteros del ejército colombiano. La Policía Nacional, el ejército a meterse al barrio y sin tener en cuenta que había niños, que habían jóvenes, que habían personas adultas pues y las madres de hogares y ver todo eso impactante. Dejamos la golpeada, desangrada, estigmatizada y esperanzadora Comuna 13 para cumplir la cita con María Nubia, quien desde la elaboración de estos muñecos en los que representa a su hijo desaparecido, ha soportado no sólo la ausencia y la incertidumbre, sino también la impunidad. El perdón es cuando yo puedo hablar de este tema y cuando yo me siento a hablar con mi victimario y que él me diga por qué y para qué se llevó a mi hijo Omar Eliezer y qué hizo con él. Eso. Y cuando yo pueda hablar con mi victimario de eso, yo estoy sanada. Desde la Fundación Parque de los Sueños, estas mujeres remiendan sus heridas, ayudan a otras víctimas de desaparición a encontrar el sosiego en medio del dolor. De algún modo, ellas cosen así la memoria. Nuestro dolor sea propuesta para que otros puedan salir adelante también y recoger sus pedazos de vida también que quedaron desechos. Donde haya injuria, perdón. Terminando el recorrido y mientras espera el inicio de las excavaciones para desenterrar la verdad, las madres de las víctimas denunciaron en las últimas horas amenazas de grupos paramilitares de la zona que se oponen al cierre de la escombrera.